su mayor discreción. Mi hijo Alfredo es víctima de un engaño. Esa mujer, su esposa, junto con su maléfica madre, ha urdido una farsa para que mi hijo piense que esa criatura es suya. Pero la sangre llama. La sangre es la sangre y ese niño no es un vergano. Averigüe la verdad, señor Montejo. Deme una prueba de que ese niño no es mi nieto para que usted y yo continuemos haciendo negocios en Santa Paz. Ayúdeme a liberar a mi hijo. Si yo logro eso, el precio... Será mayor. Lo sé. No puedo olvidar lo que he sentido, señor. No desaparece el recuerdo del amor, no me suelta y no lo quiero soltar. No puedo voltearle la cara a la belleza de las mujeres, a la manera en la que ríen muy quedo cuando cruzan junto a mí en la calle. No puedo renunciar a la espalda desnuda de una mujer o a las piernas de una jinete que abraza con fuerza a su animal. No puedo vivir sin volver a ver el pecho de una madre que alimenta a su niño o la sonrisa de una mujer que despierta a mi lado. No puedo dejar de verte en esas caras, en las caras de todas ellas, señor. Y no puedo aceptar que no seas parte de sus cuerpos. Si el cuerpo no es alma, ¿qué es el alma? Cuello, labios, lengua, caderas, muslos. En esas cosas está el alma. Afirmo que eso es el alma. Me he dado cuenta que me basta convivir con los que quiero para ser feliz, disfrutar con ellos los anocheceres, sentirme rodeado de seres sonrientes y jóvenes, caminar a su lado, rozar su mano, abrazar a todos los que pueda. No te pido otra alegría, señor. Ese es mi sustento, esa es mi iglesia. Gracias por recibirme en tu casa, pero creo que ya puedo regresar a la mía. Madame, ¿tiene apetito? Reserve la mesa que más le gusta. La dama, toujours d'appétit. ¡Calla a ese niño! La gente va a pensar que lo estás matando. No, no puedo, no puedo. No voy a tener hambre. Súbete. Voy a pedir que busquen a Belén. Súbete. Ahora te alcanzo, pídeme el pescado. Hay que alimentar el cerebro, miedos, miedos, críticos. ¿Lo quiere la mía? Hace falta preguntarlo. Sí. Con permiso. Busca a Belén y la traes de inmediato. Mi nieto tiene hambre. Sí, señora. ¿Ese niño es nuevo? No, lleva años aquí. Es hijo de Apolinar, el caballerango. Ah, vaya, estamos envejeciendo. A Isabel le pedí al conductor de la carreta que la regresara con ustedes. No la vi. Fueron a dejar la comida al hospital mientras Sofía y yo estábamos en la comisaría con Alfredo. Casa sin gobierno no es casa, es infierno. No le des demasiado rienda. Se va a alentar de manos. Doña Teresa, usted se comprometió a... Sí, a llevártela al altar. Lo demás es responsabilidad tuya. Créeme que nadie quiere a su suegra en la recámara. Por más desesperado que esté. Llama al hospital. Pide por Jacinto, no pidas por nadie más y no digas que es de mi parte. Sí, señor. Entendido. Sí, señor. Quiere que vayas en este instante. Bueno, entonces vete para que me pueda cambiar. No, no hace falta que te cambies. Doña Teresa solo me pidió que viniera por ti y que te llevara. Así que vámonos. A ver, escúchame. Yo voy a la hora que se me pegue la gana, a donde a mí se me pegue la gana y con quién a mí se me pegue la gana. ¿Me entiendes? Ahorita voy. Belén. Te dije que ahorita. ¿Qué? Belén. Las vas a pagar. No. Ya. Espérame. 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 Espérame, espérame. No. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. A ver. A ver, a ver. Esto te vas a tomar, ¿sí? Sí, esto, esto. No, mi amor. Adiósito. Adiósito, cuídamelo mucho, por favor. A ver. Tranquilo, tranquilo. Tú te vas a quedar aquí en lo que yo voy a ver a tu hermano, ¿eh? Tranquilito, no va a pasar nada. Mamá no se va a tardar nada, 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 nada. ¿Sí? Ándale, pues. Con esto vas a dormir muy bien. Muy bien vas a dormir. Eso, cosita bonita. Adiós. ¡Ajá! 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 No tengo leche, no es mi culpa. El no tener leche solo puede significar una cosa. Lo único que significa es que mi hija no puede más con la angustia que le provocan tus sospechas y tus rencores. ¿No lo puedes entender, Elisa? Mi hija ha estado al borde de la muerte durante meses. No, no pretendo que te importe, pero por lo menos podrías entenderlo. En mi familia, en tu familia, los bebés toman vinagre, por lo visto. Solo quiero saber por qué la necesidad de una nodriza para que Sofía pueda mantener su juventud por mucho tiempo más, como lo han hecho durante siglos las aristócratas. Yo siempre le di pecho a mi hijo. Se te nota. No le da gusto, suegra, lo hago por su hijo. Así Alfredo podrá disfrutar de mi cuerpo. Por mucho tiempo, por muchos años más. ¿Por qué tengo que soportar estas OS? Adelante. Con permiso. que tú no eres mucamaki. ¿Por qué tienes leche? Tú también acabas de tener un hijo. Elisa, la próxima vez que quieras entrar a esta habitación, encontrarás la puerta cerrada con llave. Solo con mi autorización expresa y con la de mi hija podrás visitar a tu nieto. No eres bien recibida aquí. Con permiso. Para lo que hay que ver. Nunca pensé que diría esto. Pero creo que mi hijo está más seguro entre esos rufianes y presidiarios que cerca de ustedes. Fui yo, Andrés. Tu padre quería decírtelo todo, pero yo no quise. Le hice jurar por mí. Tu padre era... Cuando Rúmulo entraba en un lugar, en cualquier sitio, no pasaba mucho tiempo y todos se movían cerca de él. Como... esas flores que siguen el sol, las amarillas, los girasoles. Así era él. Era un sol. Todo se sentía más a su lado. La esperanza, la risa. Cuando Rúmulo te miraba, te sentías viva, respirando, era tan distinto a todos los demás. Tan distinto a este lugar. Aquí no hay luz, Andrés. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas para que nadie les vaya a robar nada. Yo no quería que fueras como ellos, porque tú eres otra cosa, eres como él, como tu padre. Yo pensé que que si no tenías nada, que si no eras dueño de nada, te iban a dejar vivir en paz. Que ibas a vivir en paz. Perdóname, Andrés. Perdóname, Andrés. Perdóname, por favor. La vida adulta es una prueba de resistencia, Isabel. Un ejercicio de cálculo y dosificación. ¿Qué es lo que más le importa en este momento? El hospital. Y la gente que hay en él, ¿cuántas noches a solas cree que hagan falta para que el señor Montejo empiece a sospechar que este hospital tal vez no fue tan buena idea? Si usted regresa hoy a casa, podrá volver aquí mañana. Por cada hora que invierta allá, podrá gastarse aquí tres horas. ¿Cada hora que invierta allá? ¿Se da cuenta de lo que me está diciendo, doctor? ¿Me está sugiriendo que le pague a Diego por este hospital como si fuera yo? Como si fuera una mujer adulta responsable de las decisiones que toma, que tiene que haber estado consciente del precio de todo esto. Porque de lo contrario, me temo que usted que se está comportando como una niña que pide, pide, pide sin detenerse a considerar que los demás esperan algo a cambio. Señora Montejo, nos vamos. está bien. Vuelvo mañana, doctor. Aquí lo espero. Gracias. Ego de baptizo tinto y ligero con una nota de pimienta. Entonces salen Heraclio Vallejo, César Cepeda, Pascualino Morán. Sí, tienen que regresar para que les cambiemos el vendaje, pero ya están bien para ir a sus casas. Perfecto. Los que sufrieron quemaduras de tercer grado se quedan. Sí, Mario de Jesús Valero, Valdomero Lilo y Gabriel Suárez. Muy bien. Voy por la inyección de morfina. Oh, gloriosa Santa Gema, tú que cruzaste en este valle de lágrimas, ruega porque mi madre alcanza el beneficio de la salud. Oh, Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrenal demostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, intercede ante nuestro Padre de misericordia por los que sufren. Oh, William Harvey, que descubriste que la sangre fluye a través del cuerpo por el bombeo del corazón, guía con certeza la punta de mi aguja. Oh, Louis Pasteur, que nos enseñaste la importancia de la esterilización y la higiene, libra esta aguja de cualquier nefasto germen. Oh, Friedrich Sertuner, que aislaste los cristales de morfina de la flor de la amapola, creando un analgésico nombrado en honor de un dios griego. Permite que este hombre pase una noche sin dolor. Amén. ¿Quién es esta mujer? Amén. 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 El gran hotel? Emilia. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te parece, querido amigo? Está bueno. La verdad, muy bueno. ¿A qué hueles? Incienso y mirra. ¿Por qué? Ahora te vas a interesar en mis perfumes. ¡Háblame del vino! Ya te dije que está bueno. Es más, está requetebueno. Pero así ha de estar de cara. Te lo robaste del gran hotel. Esa es la mejor parte. Ni es del hotel, ni es robada. Si te interesa, te lo dejo barato y hacemos buen negocio. ¿Tú quieres hacer negocios conmigo y con mi gente? No es tu mundo. ¿Cuál es mi mundo, hermano? No soy tu hermano, güerito. Lo que quise decir es que yo no pertenezco a ningún mundo. Ya no. ¿De verdad es incienso? ¿Si no te interesa? Eh, tranquilo. A ver, sí, 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 sí. A ver, dos cajas por adelantado. Ahí está. Has cambiado mucho, ¿eh? Estás hecho un nombrecito. ¿Y esto? Eso es para que le pagues a Melivea y te prestes su baño porque hueles a estable. ¿Mejor? Una ronda de curado de tuna para todos y las mujeres hermosas vengan con papá Felipe. ¡Ay! ¡Ay! Es igual de bonito que el Hotel General. No, no, es mucho, mucho más bonito. Uy, qué emoción, ¿a quién nos encontraría? ¿Quién se hospedará aquí? No sé, pero ya quiero saber. ¿Habrá muchos hombres guapos? Si las señoritas pudiesen bajar un poco más la voz, por favor. Las señoritas van al segundo piso, al ala poniente. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. Me gusta eso. Sí, también. Por fin te encontré, cariño. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. La señora odia que la despierte el sol con la mañana. CC por Antarctica Films Argentina